Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Conversación productiva. Estamos de regreso en Gerencia para Todos. Queremos invitar a nuestros amigos oyentes a seguirnos en arroba gerenciatodos. También en nuestra página web herenciaparatodos.com Hoy estamos conversando con el director del Instituto Goethe en Venezuela, el señor Nicolai Peterson, quien nos comentaba los aportes que hace el Instituto Goethe hace muchísimos años en Venezuela, sobre todo para promocionar el intercambio internacional entre ambas culturas, con cursos y programas para fomentar el idioma alemán y también con aportes culturales muy interesantes. A propósito de eso, quisiera que nos ampliara, por favor, dentro de esas actividades culturales que se han realizado recientemente. Bueno, hay muchísimas cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, últimamente hemos contribuido al Festival de Jazz de Caracas, Festival Internacional de Gregorio Montuel. Estamos ya desde hace muchísimos años contribuyendo siempre bandas nuevas de Alemania, propuestas nuevas de Alemania, con mucho éxito. Una gran demanda y en particular esta última edición con el trío Zodiaco fue un gran éxito, un éxito enorme, un aplauso fantástico para el concierto de esta banda. Además, últimamente realizamos por la primera vez aquí en Venezuela un ciclo de cine alemán. Dentro de los ciclos que están aconteciendo aquí, hay ciclos de cine italiano, hay ciclos de cine francés, y por la primera vez nosotros también realizamos juntos con el Centro Trasnocho un ciclo de cine alemán, que también fue una fantástica demanda. Todas las presentaciones fueron agotadas y nosotros tuvimos que tener más funciones adicionales de dos semanas para solamente satisfacer la demanda que nosotros encontramos. Eso fue una experiencia muy, muy linda y nosotros no esperábamos verdaderamente esa demanda del cine alemán, pero me parece que sí hay aquí, debido a la situación general, la situación política, también económica, una demanda grande de propuestas internacionales que son fuera, digamos así, de los blockbusters, del cine americano, de todo eso. La gente quiere ver otras propuestas, quiere ver otras propuestas estéticas también. Sí, coincidimos con usted en el sentido de que la población en Venezuela quiere otras alternativas culturales. Sí. Generalmente sí hay algunas que se imponen de alguna manera. Y claro, la diversidad de culturas y a través del Instituto Goethe, pues es una gran oportunidad para toda Venezuela tener acceso a la cultura alemana. También es interesante que examinemos por qué aprender el idioma alemán, qué ventajas puede tener el aprendizaje de esta lengua. El por qué se puede explicar, sí, pero yo quiero contarte unos hechos que son interesantes. O sea, cuando yo llegué a este país en 2007, en el primer cuartal de 2008, nosotros tuvimos casi 200 alumnos en nuestros cursos en el Instituto Goethe. Este año, en el primer cuartal, nosotros tuvimos casi 500 alumnos en los cursos de alemán, en nuestras instalaciones nuevas aquí en Chacao. Eso tiene mucho a ver con el hecho de que nosotros realizamos una mudanza de San Bernardino hacia Chacao. Nosotros somos más accesibles. Pero otra cosa también es que muchas personas tienen un interés crecido en aprender alemán porque Alemania en sí como país culturalmente, económicamente, políticamente, tiene una importancia también crecida. Hoy en día, con la crisis económica que nosotros vivimos aquí en Venezuela, también en partes de Europa, Alemania tiene una performance muy buena, en general, en términos económicos, pero también en términos de la estabilidad política y todo eso. Entonces, el papel de Alemania creció muchísimo políticamente, económicamente, durante los últimos años, y nosotros también en Alemania estamos buscando personas que pueden trabajar allá, trabajadores o, digamos así, especialistas, ingenieros, gente con buena formación, y la gente lo sabe también. La gente sabe que aquí hay una oportunidad para mí, y yo tengo que aprender naturalmente el idioma, que no es tan fácil, tal vez como inglés, pero es factible, se puede aprenderlo sin problemas. Y eso abre este mundo germánico. No solamente Alemania, sino también Austria, Suiza, Liechtenstein y todos esos países. Son más que 100 millones de personas que tienen alemán como su idioma nativo, y eso en un lugar de gran potencia económica, cultural también, significando que atrae muchísima gente de cualquier parte del mundo. Además, Berlín hoy en día se dice que es la ciudad más hip, más moderna, más de alta moda para jóvenes artistas, para gente que quiere hacer algo de nuevo, innovador. Vamos a continuar conversando sobre las interesantes oportunidades de aprender alemán luego de la siguiente pausa. AXN Think Tank AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.